Hoy para nuestra primera charla tenemos a José David Riveros, subsecretario de gobierno de Bogotá. No han arrancado la vida y ya van perdiendo 11-0. ¿Cómo nivelar la cancha? ¿Por qué podemos hacer esta afirmación? Porque decimos que muchos jóvenes en Colombia van perdiendo el partido. Esto parte de una base de un estudio de la OCDE en el que llegó a la conclusión que en Colombia para que haya una movilidad social generacional pasamos 11 generaciones. 11 generaciones en las cuales pues digamos un joven nace y tienen que pasar casi que 11 generaciones para que tenga una movilidad social en Colombia. Eso implica pues que claramente unos nacen en un nivel de la cancha completamente distintos a otros. Eso ya desde por sí genera una desigualdad desde la cuna. Dime en qué cuna naciste y te diré qué vas a estudiar. Porque estamos hablando en específico de lo que significa esa dificultad de movilidad social para una generación nueva. Tenemos un problema con los denominados ninis y ahí tenemos cerca del 30% de los de los bogotanos y bogotanas jóvenes que básicamente no tienen que ponerse a hacer. Jóvenes que si se endeudan para estudiar no pueden conseguir un trabajo. Jóvenes que si no tienen educación tampoco pueden conseguir trabajo. Jóvenes que incluso si encuentran trabajo no tienen el trabajo como esas posibilidades de brindarles los ingresos suficientes para salir adelante. El desempleo juvenil se duplicó y casi que se triplicó en el país. La brecha es aún peor en mujeres. Casi que por cada hombre joven desocupado o nini hay dos mujeres jóvenes desocupadas o nini. Hay una tensión ahí que está creciendo porque hay unas oportunidades que no están llegando y eso eventualmente explota si no hacemos nada para cambiar y para repartir mejor. Nosotros no le podemos decir a los jóvenes es su responsabilidad estudiar, ser el mejor en la clase y conseguir el mejor trabajo y salir adelante, sino que sí que hay unas responsabilidades digamos de la sociedad, la comunidad social como un todo y por supuesto el gobierno. ¿Qué hemos hecho en Bogotá? Hay un programa maravilloso que se ha llamado Jóvenes a la U y en ese programa por primera vez Bogotá paga la matrícula de la universidad. Bogotá nunca pagaba la matrícula completa de la universidad. Eso ya estamos llegando casi a 30 mil jóvenes pagados y además una manutención. En Jóvenes a la U pues el requisito es básicamente graduarse en un colegio de Bogotá. El no pilo también necesita ayuda. Parece lógico que bueno, que apoyemos al pilo, al mérito como sí, pero ajá y ¿qué hacemos con los otros 40 mil jóvenes que pues no clasifican en tu definición de pilo? Porque es que no quiere decir que no sean pilos. En tu definición de que no sacaron el ICFES en el top 1 de porcentaje, pero a ellos también no los podemos descuidar. Un programa que hemos denominado Parceros, que el presidente Petro mencionó un programa similar, Jóvenes en Paso, algo así lo llamó y un montón de personas le empezaron a criticar que si eso era contratar a delincuentes. No, no es contratar delincuentes, es contratar a jóvenes en riesgo. Y eso es muy importante. Pues realmente están en un tema de construcción de proyecto de vida. Porque si no, estamos perdiendo generaciones nuevamente y esa barrera de las 11 generaciones se nos puede volver 12. Porque definitivamente si tenemos que esperar 11 generaciones para hacer la movilidad social, nos va a quedar muy difícil como país mejorar y construir caminos de equidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!